Bueno, vamos a hacer un videíto, vamos a conversar. ¡Ay! Se cayó. ¿Te caíste, Mateo? ¿Te dolió? Vamos a ver si la internet me da. Vamos a invitar... Pero mira quiénes tenemos en este grupo. Tenemos una pila de gente. Tenemos una pila de gente aquí. Creo que la internet no me da. Oh, sí, mira, tenemos un espectador ya. Bueno, vamos a conversar de cualquier tema. Sigo aquí en Consumel. Hay un calor. ¿Para qué les cuento? Horrible. Aquí tenemos a mi marido. Un medio pornográfico. Allá tenemos a Mateo. Vamos a ver si Vivian viene. Vamos a hablar un poco con Vivian. Con Vivian la leoparda. Vamos a ver si Vivian entra. Vamos, Vivian, que te estoy invitando. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Oye, ahora aquí... Mira, vamos a invitar a Lauren. No, pero no creo que Lauren entre al video. Vamos, Mateo, vamos a cambiarnos de ropa. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver dónde estará Ricardo Ramos. No puedo cambiar de ropa para venir a comer la papa. Dale, Pipo, vayan para la habitación y cámbiense de ropa. Bueno, vamos a conversar de cualquier tema. ¿Por qué no puedo ver los comentarios? ¿Llegó Vivian? Bueno, Vivian, a ver, cuéntame. Hola, Vanes, ¿qué tal? Llegó Vivian Fortuna. A ver, Vivian. Uéreme, tú sabes que ahora... Pipo, Pipo, tienes que ir a cambiarte ropa. Bueno, no vas a comer papa. Hola, José. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Vanes? ¿Con qué tú necesitas ayuda, mi amor? Bueno, miren, yo sigo aquí. Miren esto. Oye, me tenía... Miren, seguimos aquí en la piscina. Matiu, ves con tu abuelo a cambiarte. Corre para comer la papa. Dale, Pipo, dale. Ves, corre. Corre, que abuelo se va. Mira. Dale, corre. Dale, papi, ven. Ves, corre. Ves, corre. ¿Qué hace uno cuando los nietos no los respetan? Dale, Pipo, ven. Dale. Dale. Matiu, no seas así que estoy en vivo. Porque la gente va a decir que tú eres un grosero. Ves para la habitación a cambiarte ropa, por favor. No, 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 no. A ver, Vanes, ¿con qué tú necesitas ayuda, mi reina? ¿Cuál es el problema? Hola, José Manuel, mi amor. Nada, aquí seguimos. Seguimos en Consumel. Y dije, nada, vamos a hacer este videíto para conversar un ratico de cualquier tema. Esperen un momentico, estoy enfrentando una situación familiar difícil. Miren esto, miren esto. Mateo, por favor, no me hagas quedar mal delante de la gente, que ahí mira cómo hay gente mirándote. Ahí está mi esposo insistiendo a los niños para llevárselo para la habitación, para cambiarlo de ropa, para venir a comer. Oh, Vanes, es hombre. Ah, discúlpame. Esto se va a poner malo. Mateo, por favor, dale. Mateo. Mira, Pipo, espérense un momentico, no se me vaya un momentico. Déjame hacer una terapia de abuela. Pipo, mira, vas un momentico. Venimos, comemos la papa y después nos metemos en la piscina y abuela se mete contigo, ¿sí? ¿Sí? Tú eres un niño bueno, mi amor. Vamos, si no, mi abuela se enoja y ya no te lleva más. Dale, dale, por favor, Mateo. Please. Dale, ¿sí? Cálgalo y llevo. Dale, dale, Pipo. Ya mañana no vas a venir a la piscina. Bueno, díganme ustedes que están al lado ya, cómo se hace para convencerle a un nieto. Ah, mira, a ver, vamos a mirar, vamos a mirar la cámara. Bye. Eso se llama. Eso se llama chantaje. Chantaje, chantaje, chantaje. Mateo, dale. Yo no sé si ustedes tendrán nietos, pero mi nieto me hace lo que nunca me hicieron mis hijos. Increíble. A mis hijos yo nada más que lo miraba un poco serio y ya sí. Decían lo que yo les decía, pero los nietos, los nietos se ríen de mí en mi cara. No me, no me respetan, no me respetan. Dice Vane, José, dice Vane, José para mí ese fue Roberto. Mi página. Bueno, la internet se me puso lenta. Vamos a ver si para aquí tenemos mejor señal. Vamos a ver si aquí tenemos mejor señal. Se me puso lenta. Es la internet del hotel, la que estoy usando. Y se puso lenta. Bueno, aquí está Tati Río. Aquí está Tati Río. ¿Quiere el lazarito que te invite? La vieja shivata esa porque él sabía que yo le iba a calentar esto de verdad. Dice Raider, saludos Nancy, estás linda. Gracias. Bueno, a ver quién quiere que lo invite al video. Para conversar un ratito, vamos a hablar de cualquier tema. A ver quién quiere que lo invite. ¿Quiere a Tati Río que te invite? Vamos a ver Raider. ¿Quién quiere que lo invite a la transmisión? Vamos a hablar de cualquier tema. Miren qué bonito. Pero quieren que le diga la verdad. Ya estoy aburrida, tengo ganas de irme para mi casa. Ya estoy, ya estoy un poco aburrida. Ya tengo ganas de regresar a Kansas City. Es increíble que cuando uno está trabajando, aquí está mejor la conexión. Perfecto. No, y si no me acerco más, parece que mientras más cerca uno está para allá es mejor. Neri, saludos mi amor. Llámame, dice Vanes. Vamos a invitar a Vanes. Llega un momento que se aburre. El cuerpo es masoquista. Cuando yo estoy en Kansas City, estoy loca por salir de vacaciones. Y ahora que estoy de vacaciones, estoy loca por virar ya. Hola, mi amor, saludos. Buenas tardes, corazón. Esperado estoy por el descarado ese. Que yo no puedo pensar que sea Roberto de verdad el que me haya mandado a mí a cancelar el perfil mío. Porque ese tipo es un descarado. Se pasa la vida entera calentando de que si... No, de más de hacer, me tiene mal. Me tiene mal que estoy explotado con él. No trabaja, no hace nada, no busca un peso. Los lunes se lleva a la mujer a tomar té para allá, para no sé dónde. Yo le compro un regalo a la mujer, no hace nada con la foca esa que tiene ahí de mujer. Y entonces se mete el día metiéndose. Que si los cantantes, que si no sé quién. ¿Qué te importa a ti la vida de los cantantes? Y entonces se mete la vida entera a meter la vida de los cantantes. El otro día hablando de que si Omani García. ¿Qué te importa a ti la vida de Omani García, compadre? Deja a la gente tranquila. ¿Me entiendes? Vive tu vida y haz tú lo que tú quieras. ¿Me entiendes? Entonces es un tipo que le falta todos los dientes en la boca a esa. Se compra cadenas de oro que son hasta prestadas. Para salir en el internet ese. Y no tiene un peso para arreglarse la boca a esa. El viejo chico. No, no, pero... Comunitará está recogiendo dinero. Ahora le está recogiendo dinero para llevar la donación a Cuba. La mitad de ese dinero, mira, eso la pongo yo en un picador. ¿Me entiendes? ¿Qué es eso? Porque si tú vas a ir a Cuba, tú no tienes el sexismo. Mira, de corazón te lo juro. Señora, usted no tiene nada que ver con esto. Porque yo a las mujeres las respeto. Y usted no tiene nada que ver con eso. Mira cómo está mi cama de dinero. Mira, 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 esto no es mentira. Mira, mira cómo está mi cama de dinero. Yo facturo todo el día. Mira, yo le cuento aquí ahora mismo. Yo tengo 25 mil pesos arriba de mi cama. Cuento ahora mismo de mi trabajo. ¿Me entiendes? Papi, préstame 100. Y Roberto no factura 3 pesos. Y entonces se mete a las 24 días sentado. Que si tomo cerveza esta, que si tomo lo otro. Compartan eso para que llegue donde está él. Porque yo estoy seguro que fue él. La página mía se estrenaba hoy. Y yo estoy seguro que fue él. ¿Me entiendes? ¿Y qué página tú tenías, corazón? Haciéndose de las cadenas de oro. Haciéndose de las cadenas de oro. Haciéndose de reloj. Haciéndose de los locos. Loco, mira, la primera presencia que debe tener un hombre en la vida es la boca. ¿Me entiendes? Y le faltan todas las bolas de dientes. Esa es la boca que se ató a hablar para que no se le notaran los dientes. O las bolas de dientes esas que le faltan. Y entonces hablando de que si el chacal, de que si el otro. Papi, esa gente está llena de dólares, todo. Busca tu dinero, lo que tienes que hacer y mantenga a tu mujer. ¿Me entiendes? Después de aquí sentado. Yo vi una publicación que Roberto hizo en el año 2015, por allá, no sé dónde. En un baño, trancado, porque eso fue en un baño. No, que si los americanos por allá. Que si los cubanos por aquí. Que si hicieron negociaciones. ¿Qué beneficio hay para nosotros? Recoño tu madre. ¿Qué beneficio va a ver si tú eres un comunista descarado? ¿Qué recomunista va a ver? Toda esa gracia que él está formando ahí. Al final de la jornada, te estoy diciendo esto. Al final de la jornada, yo te digo algo de corazón. Toda esa gente que le están siguiendo la rima a él. Tú verás que van a tener problemas para entrar a Cuba. Porque Roberto está activo, ¿verdad? Y ahora con él se viaja a Cuba. Se traga la mitad del dinero que toda esta gente donaron. Y después quisieron que se trague la mitad de ese dinero. Y se hace de dos o tres videos firmados. ¿Me entiendes? Entonces después, es lo que va a hacer. Agarrar allá en Cuba. Y agarrar y firmar dos o tres videitos. A la gente esa que de verdad necesitan, de verdad. Dándole las cosas. Sí, pero no dio lo que es. ¿Quién tiene noción de lo que él llevó ahí? ¿Me entiendes? Entonces tiene al otro pájaro loco ese metido ahí también. Que es un bochón, ¿no? Eso. ¿Me entiendes? Yo creo que se le congeló. Estrenar la página hoy, ¿me entiendes? Porque yo, mira, convencido. Yo le hice lo... Pero, ¿qué pasó con tus páginas? ¿Qué pasó con tus páginas? Yo he estrenado una página hoy que... Yo he estrenado una página hoy que se llamaba Marcando la Diferencia. Pero el otro día yo la agarré a él. Y yo la bochoné toda él por eso mismo. Le dije, mira, Roberto, saca tu cartera. Para que no te hagas mal inflador delante de la gente. De cadena de oro, no sé cuánto. Que el reloj de 20.000 dólares. Usted va a los pulveros más ahí a California buscando el reloj. Porque un reloj brillantado, eso lo tiene cualquiera ahí en California. Porque usted va a los pulveros a buscar el reloj. Y eso parece que le molestó. Después llamó a otros chamacos para allá que le haga gol para la madre, no sé qué. Llamando a Nardo. ¿Qué te importa a ti la vida, Nardo, compadre? Vive la 24 del día tras los machos. Entonces, papi, mira, si tú amas tanto a la Revolución Cubana. Quédate para el recoño, tu madre, para allá, para la Revolución Cubana, para allá. Deja a la gente que vinieron a vivir aquí como le da la gana, que tú tienes que estar mandando a la gente. Con la boca esa, todo el dinero que tiene. Mira, si anda con una cadena de oro, si anda con una cadena de oro, que costó no sé cuántos dólares. Si anda con un reloj de 20.000 dólares, ¿por qué anda en un Honda ahí? Eso está bien para Grimal que lo hable. Que Grimal anda en un carro bueno, es dueño de toda la joyería esa. Pero todo lo que le está criticando. Ayer insultó a una mujer ahí por gusto. Loco, tú vienes de una mujer, tú le debes respeto a las mujeres. Entonces se pone a tomar con la parte de respeto esa. Adelante de todo el mundo, ahí no, que sin ni cerveza, loco. Usted está tomando agua. Usted está tomando agua. Porque si tú tuvieras valor de verdad, usted se sentara con una de Unibox que etiqueta negra. Y se tomara una botella de Unibox que etiqueta negra. O comprara una Vanaglub Prof que vale 23.000 pesos. Y debe costar más de 200 dólares ahí en Estados Unidos. Una Vanaglub Prof. Porque eso es selección de maestro. Ponte a tomar eso en un video para que la gente vea que tú tienes dinero. No, pero es su mamá que tú tienes dinero, que usted es un arrastrado. Yo quisiera, te lo juro, sí, de corazón, que eso llegara a las manos de él. Yo quisiera que este video llegara a las manos de él ya. Y que se... Roberto está aquí. Roberto está aquí en este grupo. Yo estoy aquí en Argentina. De corazón te lo juro, yo estoy aquí en Argentina. Si yo estuviera en Estados Unidos, yo hace rato ya le hubiera ido para arriba a Roberto y le hubiera metido dos tiros por descarado que... Te lo juro, sí, mira, por mi madre que hace dos años que no la veo y no la veo más. Por descarado que es ese tipo. Porque se mete la vida en los cantantes diciendo el otro anoche ahí de que... ¿Cómo se mete? En bicha, acostándose con Dayamila Musa. Que es chocolate, acostándose con Dayamila Musa y faltándole respeto a todo. Es un hombre igual que tú. Llénate de valor y no guste las redes sociales. ¿Cuál es la guapería que tú tienes en las redes sociales? Llénate de valor y baja para Miami y párate delante de toda esa gente y díselo. De frente, hombre a hombre. Oye, mira tú que estás, no tiene valor para eso. Porque la vieja chota esa no la aguanta, no escupilla nadie. Porque no tiene valor. Agarró un muchacho que la madre tiene cáncer y se puso a decirle que le haga golpes y todo eso. ¿Qué cosa es eso hacer? ¿Me entiendes? Eso no se hace. Claro que no. Está mal. No, yo no sé. No sé cómo le va a decir eso al muchacho, ¿no? Que tú le hagas golpes a tu madre, que no es la mamá del muchacho ingresa en una cama. El chamaco se lo mandó a decir en el video que voy a picar la cara cuando te cojas aquí en Miami. Ahora es cuando vaya para Miami y manda a buscar a la Federal, a la Interpol, manda a buscar a todo el mundo. Ya, hasta las seis iba a mandar a buscar para que se metan ahí. El problema es que yo no sé qué pasa con los cubanos. Los cubanos, yo no sé qué tienen, porque, por ejemplo, Roberto se ha reído muchísimo de los cubanos que han muerto en el mar. Yo recuerdo una canción que él hizo que se llamaba El tiburón Panchito, creo, donde se burlaba de los cubanos que se los habían comido en el mar. El tiburón se burlaba de las personas que venían cruzando fronteras y, sin embargo, todas esas personas lo siguen. Las personas lo siguen. Mira, yo te digo algo de corazón y muchos que tengo ahí son amigos míos. Algunos los conozco, otros he hecho amistad con ellos aquí en el Facebook. Yo te digo algo de corazón. Yo el criterio de cada cual lo respeto y la parte de esa de cada cual yo la respeto porque es la vida real. Señora, mire, yo le digo esto de corazón. El hombre que me diga a mí en las redes sociales, en los marcos, como eso, que yo sepa que está ahí en un lugar donde yo lo puedo ir a ver. No es que ahora aquí yo me voy a montar en un avión porque eso es mentira. No voy a gastar mi dinero para ir a darse muelas. Pero el hombre que me diga a mí en unas redes sociales está donde estoy yo. No, porque tú eres una vieta, porque los cubanos aquí lo que están es llorando miseria, porque no sé qué. Porque siendo cubano, yo vivo convencido, yo vivo convencido de que ese tipo no habla más de los cubanos. Entonces tú ves a la gente dándole la de Roberto y manito para arriba y manito no sé qué es loco. Si Roberto es lo que se está riendo de ti y se está chantajeando todo el día mismo que tú tienes que estar siguiendo a Roberto. Espera tu mentico. Bárbara, besos, mi amor. Yumar, saludos, mi corazón. Emiliano, besos. Janio de mi vida, besos. Sigo aquí en tu México, querido. Sigo aquí en Consumel. Sigo aquí en Consumel. Pues nada, así son las redes sociales. No, no, no. La gente se pone gracias. Esas son cosas que yo no entiendo. Oye, mira, a Roberto le ha faltado respeto a gente ahí. Está dándose la madre, diciéndole no sé qué, no sé. Loco, la familia de uno se agrada. Tú no tienes por qué cagarte en la madre a nadie. Tú no tienes por qué ofender a nadie. Nadie tiene la potestad para ofender a nadie. Mucho menos una mujer ayer cuando le empezó a decir cosas a esa mujer. Si tú le debes de ver en esta vida que tú naciste de una mujer, ¿cómo tú vas a estar maltratando a una mujer por las redes sociales y vas a estar ofendiendo a una mujer? Y eso él se lo hizo a Janecita esa noche. Por tanto, anotarse una pata con la otra flaca esa. Que en la vida real le hubo una mujer. Pero bueno, no sé lo que tienen entre ellos para ganarse. Que tú tienes que estar agarrando eso para eso, compadre. Eso no se hace para atalante un músico o eso, un cantante. O para atalante el otro. El que tú tengas que decirlo, para atalante la cara y díselo. Fíjame el video dándole un garnatón. Y así siembra una mata ahí en California o en Miami. Tú no has sembrado mata en ningún lado. ¿Sí? Porque si tú te tienes el valor, ¿por qué tú no agarras a toda esa gente ahí? ¿Me entiendes? Es maravilloso. Nada, niña. Y de todas maneras voy a eso. Discúlpame y nada. Mucho un placer. No, no, tranquilo. Cuando haga la página. Cuando haga la página, invítame y participamos en tu página también. Eso es mentira. ¿De qué, Roberto? Sé que estás ahí. ¿Me vas a decir a mí que no leíste 70.000 cosas a ella necesitas? ¿Que no te faltan todas las bolas de dientes en la boca? ¿Que no estás inflando con una cadena que no es tuya? ¿Eh? ¿Me vas a decir que es mentira? Mira. Mira tú, leproso. Mira estos dineros que yo he del cielo. 25.000 pesos ahora mismo acostado en mi cama. Usted no tiene nada. ¿Me entiendes? Eso sí fue lo que pasó. Porque tú misma estuviste de acuerdo. En decirle cosas a las otras muchachas también. ¿Me entiendes? La falta de respeto eres tú, loco. Que tú tienes que mirar que es una mujer. Tú tenías que haberle dicho. Ya necesitas, espérate un momento que voy a hacer cualquier cosa. Si es una mujer y contarle la pausa. ¿Me entiendes? No que desprestigiaste a la mujer ahí. Diciéndole 70.000 cosas. Con la borrachera asquerosa tuya. Y es verdad que vas a estafar a toda la gente que le recogiste dinero. Yo te lo digo. Que vas a utilizar la mitad de ese dinero para entregarle en Cuba. Y la otra mitad te la vas a tragar. Porque usted no tiene un peso para ir a Cuba. Que factura no sé cuánto y factura no sé cuánto. Mira la cantidad de fotos que te he mandado con 50.000, 60.000, 70.000 pesos. Eso te lo digo yo a ti. Y a tu mujer la llevas ahí a tomarse un té los lunes porque no tienes dinero para salir a la calle. ¿Oíste? Eso te lo digo yo. Yo te lo digo. Si quieres, móntate un avión y ven para Buenos Aires. ¿Oíste? Yo te lo digo. Para que tú veas la historia tuya donde va a terminar. Porque usted es un tronco descarado. Y falta de respeto con las mujeres. ¿Me entiendes? Para que te respeto fuiste tú. Entre mujeres tú no te debes meter. Porque entre mujeres el hombre que se mete es maricón. ¿Oíste? Eso te lo digo yo. El hombre que se mete entre mujeres es maricón. Para que lo sepa. ¿Oíste? Y eso me mandaste. Yo sé que fuiste tú que me mandaste a quitarme la directa. La página mía. Yo sé que fuiste tú. ¿Oíste? Yo sé que fuiste tú. Yo me enteré que fuiste tú ya. ¿Oíste? Para que te lo sepa. A mí me mandaron un mensaje. O sea, de todas maneras yo la voy a hacer. Quieras tú o no quieras. ¿Oíste? No, el parte del respeto eres tú. Es más, el parte del respeto eres tú. Que estás ofendiendo a las mujeres, a los cantantes, a todo el mundo. Llénate de valor y vete donde está Román y García. Hablaste toda la mierda que hablaste de él ayer. Llénate de valor y vete donde está el chocolate. Y díselo en su cara. Para que tú veas la explotada cara que te van a dar. Y se te va a acabar todo el relajo ese que tú tienes ahí. Llénate de valor y móntate en tu carro. Y baja de California para ir para Miami. Y calienta Miami para que tú veas lo que te va a pasar. Dale, llénate de valor. Llénate de valor para que tú veas. Tú eres muy ratón para hacer eso. Porque tú eres el primer chivatón que desertó de la ESO. Para venir allí a estar mareando a todas las agentes ahí. Que vinieron a salir adelante en ese país. Y vinieron a estar desde eso. Bueno, yo no estoy más nada. Yo no estoy más nada. Usted es el primer chivatón que está arriba de todo eso. Te lo digo yo. Que está arriba de chocolate. Ayer diciendo que en Micha se está acostando con... ¿Cómo se llama esto? Con Dayamila Musa cuando... ¿Cómo se llama esto? Cuando María García estaba ingresado revalidándose de la ropa. Después llamando al DJ para preguntarle cuánto ganaba. ¿Qué te importa a ti cuánto gana, brother? A ti no te importa lo que ese tipo gana. ¿Me entiende? Es usted que es Roberto más hombre. Roberto es maricón. Y yo te lo voy a demostrar el día de mañana que tú vas a ser maricón ahí en Estados Unidos. Yo te lo voy a demostrar. Porque van a haber tipos que te van a poner a mamar tú ahí. Y te van a sacar en video. Yo te lo voy a demostrar. Que hay gente que tiene valor para eso. ¿Oíste? Para que te lo sepa. No, usted es un comunista. Va. ¿Para qué voy a seguir contigo, Roberto? Que lo estoy oyendo aquí. Ok, tómate un poquito de agua. Tómate un poquito de agua. Vamos a llamar. Porque él me saca de paso. Él me saca de paso. Yo te llamo otra vez. Mira, relájate. Dale, mi amor. Muchísimas gracias. Y nada, discúlpame por calentarme con las normales. No, tranquilo. Tómate un poquito de agua. Dale, un besito. Dale. Ok. Vamos a invitar a Janio. Janio, sigo aquí en Cozumel. Ya tengo ganas de virar a la Kansas City. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Cuéntame. Aquí. Sigo aquí. ¿Cómo se trata mi bello Cozumel? Cozumel, bien. El clima, bien. Tiene algunas cosas, tú sabes. Como, por ejemplo, una langosta. ¿110 dólares? 110 dólares. Bueno. La langosta, si te sientas en un lugar caro. Si tú te comes una langosta en la orilla de la playa, en un pueblito, no te cuesta 110 dólares. Si te comes una langosta en el Ritz de Nueva York, te cuesta 200 dólares. No, yo sé. Yo sé, pero no. Aquí seguimos, pero ya tengo ganas de regresar a mi Kansas City, a mi campo. Bueno, déjame, déjame. Este muchacho que vive en Argentina, ¿cómo se llama él? No, no sé. Bueno, este muchacho que vive en Argentina, para aclararle, no para aclararle, sino para corregirle, que este, que está, esta señorita que está hablando ahí, es Alma Glad, que no es Roberto. Yo respeto la opinión que dice él, pero en las redes sociales se han caído en varias partes de respeto. Entre Yanisita, entre muchas mujeres, entre, se han dicho cosas, ¿me entiendes? No solo Yanisita, entre todas, se han faltado el respeto, que eso no es válido. Ok. Eso ya pasó. Eso ya pasó. Lo de ayer fue que Alma estaba enseñando un cheque que había ganado, facturando, porque ella factura durísimamente. Y entonces Roberto dijo, como deben estar las envidiosas. Bueno, ya, olvídate de eso. Otra cosa que le quería decir a este muchacho. Las donaciones no se las va a robar Roberto. No, ahí sí, perdóname, pero discúlpame. Usted vive en Argentina, yo no sé dónde usted viva, pero las donaciones no se las va a robar Roberto, porque las donaciones las voy a llevar a Cuba yo. Que yo soy otra persona, que no soy Roberto. Las donaciones las voy a llevar a Cuba yo. Y si yo pedí y la gente confía en mí, la gente confía en mí, fue porque yo soy un personaje en las redes sociales y la gente confía en mí y la gente sabe que yo no voy a tocar ese dinero. Que todo el dinero que fue destinado a donaciones, que está en mi mano y que va a llegar en mi mano, ese dinero 100% es confiable de que ese dinero se va a entregar a las personas que lo necesitan. Lo siento por él, yo no sé quién es él, ni me interesa. Si él tiene problemas con Roberto, Roberto no va a ir a Cuba. El que va a ir a Cuba soy yo. El que va a ir a Cuba soy yo. ¿Cuándo tú te vas, Dani? El jueves, yo que voy pasado mañana para Cuba. Y el que vamos a dejar dinero, y el que va a entregar el dinero, y el que va a filmar los videos, porque tú sabes que yo voy a cerrar, mi hermana. Claro, no, yo sé. Tú sabes. Yo voy a cerrar. No digan que Roberto se va a robar el dinero porque el dinero lo voy a manejar yo. El dinero. A Cuba voy yo. Que yo tengo un carro rentado ya. Que tengo mi hotel. Que tengo mi avión ida y vuelta. Y a Cuba voy yo. No digan que Roberto se va a robar el dinero porque él no se va a robar ningún dinero. Porque el que va a llevar el dinero a Cuba soy yo. Eso es lo único que quería decirte. Qué larga, sí. Que bueno, que estoy disfrutando de Cozumel. Yo me voy cuatro días a Cuba. Robert, yo no me enteré de que tú estabas recogiendo donaciones. Yo, a ver, Roberto ayudó a Pablo Ávila a recoger donaciones de un peso. Entonces, empezaron a decir que Roberto se iba a coger el dinero, que no sé qué cosa, que no sé qué cosa, que no sé qué cosa. La gente se pone. Bueno, tú sabes que yo dije, yo voy a Cuba, yo voy a recoger donaciones. A mí no me mandan un peso porque un peso, la que manda un peso está más damnificada que la que está en Cuba. Entonces, la que me quiere mandar donaciones a mí, me va a mandar 40, 50, 60, lo que puedan. Yo no voy a poner una cifra estipulada. Y la gente que me conoce, mi hermana, sabe que yo no me voy a coger un peso de eso porque llevo 20 años en el capitalismo. Yo sí tengo un varo. Yo sí. A la mambrocha todo. Buenas noches. Entonces, por eso la gente... Jánio, tú te vas pasado. Hoy es Marte. Es que sí, pero yo no puedo recibir más dinero porque yo lo que no sabía era que la Western Union no te manda, no te deja recibir más de ocho donaciones al mes. Y si te la manda a nombre de tu marido, de tu pareja. No, tienes que... Lo está mandando a nombre de mi mamá y lo voy a ir a recoger en Cuba. Lo voy a ir a recoger en Cuba. A nombre de mi mamá, no pasa nada. Seguiremos. Este niño que dice que yo soy comunista, no entiendo. Oye, Valdi. ¿Quién dice que tú eres comunista? Valdi no es... Jánio no es comunista. ¿De dónde sacan eso? Si yo salí mamando pinga. Yo no sé. Jánio no es comunista, al contrario. Jamás. Jánio es anticomunista. Jamás ha sido comunista. Ni cuándo, ni cuándo. Yo tenía ya 11, 12 años y yo era de desafecto a la revolución. Desafecto. Yo del comunismo no quiero saber nada. Jánio, qué bueno que tú te diste cuenta pronto. Niña. Yo perdí media vida creyendo en ello. Niña, no. Si yo, mi mamá era comunista. Y mi papá era comunista. Y yo decía, ¿y esta hambre que yo estoy pasando? Oye, venga, si tú eres el comunismo, yo no quiero saber del comunismo. Hambre, miseria, explotación, represión. Todo lo que es de mi intención. Jánio, yo te digo de corazón. Yo creí tanto en la revolución y yo decía, no, Fidel dijo que esto va a mejorar. Y esto va a mejorar. Pero, ¿cómo tú vas a creer? Pero, ¿cómo tú vas a creer en la revolución, mi hermana? Yo creí muchos años. Después, por eso ahora lo odio tanto, ¿no? Pero yo creía. ¿Para qué te voy a decir que no? Yo creía. Yo, mira, mi mamá era con mi candela. Mi mamá era de la MTT, de la FMC, de los CDR, de todas las organizaciones, a vida y por haber, era mi mamá. Y entonces, yo, yo decía, venga, mija, y el hambre que estoy pasando, no hay zapato para ponerse, no hay ropa, no hay zapato. El hambre que estoy pasando, la miseria. Y este es el socialismo, que me parta un rayo. Yo, Jani, te voy a decir una cosa que nunca he dicho en vivo, pero te lo voy a decir. Cuando mi hija nació, fue una situación muy dura. Yo tenía ocho pañales. Ocho pañales de esos que tú lavas y se los vuelves a poner, ¿no? Ah, sí, claro. Y un jabón valía ciento y pico de peso, y no sé. ¿Tú te acuerdas de aquello? En Estados Unidos, que tienen cada casa un cuarto para juguete, que, Dios mío, y yo siento un dolor en el alma, que te digo que no es fácil. ¿Cómo yo pude estar engañada tantos años? Porque yo sí estuve engañada. Pero bueno, cuando me viré, me viré completo. Bueno, no sé, digo, cuando yo, yo fui hasta la universidad, Nancy. Yo, lo que dicen... Yo fui hasta la universidad hasta el tercer año. Yo fui hasta la universidad, estudié ingeniería mecánica hasta el tercer año. Dije, no pasarán, mi mamá. A Irán, saludo. Qué tiempo, Ani, mi saludo. Valdi, saludo. ¿Cuál es el orgullo de ser cubano? Ninguno. El orgullo de ser cubano es que tú no puedas arrepentirte de haber nacido en una tierra como Cuba. Qué bien, malo, regular. El que supo aprovechar, te dio educación. Y el que la aprovechó, la aprovechó. Y el que no, porque allí tú no puedes convencer al menos. El orgullo de ser cubano es que tú no puedas arrepentir de la tierra donde tú naciste. Mira estos años, mira estos años. Como le gusta robar cámaras. Di hola. Le gusta las cámaras. Hola. No, a él le gusta las cámaras. Entonces. Como le gusta las cámaras. Es así, Nancy. Es así. Es la verdad. Yo me voy a llevar para Cuba. Tú sabes que yo voy a cerrar. Me estoy haciendo las maletas. Me llevo mi chora espuma. Que no me pongo. Mi chora es cal. Mi chora es cal. Llevo ropa buenísima de Nike. Que no me pongo. Tengo tiempo. Ten cuidado, Jani. ¿Por qué no? No, espérame, Mami. Lo que pasa es. Ten cuidado. Escúchame. Yo llevo una sola maleta. Yo llevo las libras correspondientes. Yo llevo las libras correspondientes. Yo no me voy a pasar. Ten cuidado. Y ten cuidado a la hora de repartir las donaciones y eso. Porque tú sabes cómo se ponen ellos. Mira, yo estaba viendo hoy una noticia. De una organización de monjas. Que tradicionalmente ha llevado donaciones a Cuba. Y todavía llevan esperando. No sé qué tiempo. Y Cuba no les ha dado el autorizo. De pasar las donaciones. Y son monjas. Que otras veces lo han hecho. Ten mucho cuidado. Mira, el canadiense ese que es de Canadá. El que metieron preso duele. Que lo metieron preso. Escúchame. Por repartir donaciones. Ten cuidado. Escúchame. El canadiense fue con 37 maletas. 26 creo, sí, algo de eso. Y fue allí a formar un guarín pantinto balóbalo. En una tierra que no te corresponde. Allí no sabes cómo se maneja eso. Yo le voy a hacer normal. A mí nada. Sí. A mí nada. Me va a decir. Y no voy a sacar mi ropa. Va a llover, mi amor. Porque esa gente se ponen. Ya tú sabes cómo se ponen. Se ponen pesados. Yo siempre llevo 50 kilos. Y vivo aquí en México. Cacho, Fernando. Vivo a 50 kilos. Tienes que pagar 20 en la aduana. Cuba, te permite 50 kilos o nada. Ajá. Se ponen. Ellos se ponen letal. Bueno, corazón. Llevo 30 kilos. Sí, dime. 30 kilos. Y no me hacen nada. Pues, corazón, he disfrutado mucho México. Aquí me conecté un ratico. Me gusta conectarme en este grupo. Porque es algo bien íntimo, bien chiquito. Donde, tú sabes, uno interactúa aquí con calma. Pero estaba mirando que allá hay mucha gente de Kansas City que están aquí en el grupo. Cuando fui a invitarme, me di cuenta. Y dije, bueno, yo que quería anonimato, mira. Dice Barbie que lo... Hola, Ariane. Hola. Cosume. Roberto. Cacho. ¿Qué te necesita? Un beso. Ariane. Alma. Ariane. Roberto Martínez. Raidel. Cacho de nuevo. Ariane. Niña. Dime, mi amor. Ok. Mi corazón. Y nada. Bello tu consumir. Bello. Hermoso. Precioso. Un besito, mi vida. Y mi boca. ¿Eh? No. Mi boca aquí. ¿Qué tiene que ver con tu baradero? ¿Y cómo se llama? Ay, Janio, por Dios. Janio, por Dios. Por Dios. Mira, yo estuve hospedada en baradero. Yo fui ahora... Mi marido es una gente que él prefiere, ¿cómo se llama? Los callos, lugares más tranquilos. Y yo me hospedé una semana en baradero en un hotel cinco estrellas. Janio, al tercer día. Yo estaba que yo daba gritos por la falta de respeto, la inegligencia, la mala educación, los malos tratos. Nada que ver, nada que ver. Y sí te voy a decir, sí se parece en lo que es la naturaleza. O sea, tú sabes, se parece un poco en la naturaleza y eso. Claro, claro. Sí, pero, pero, baradero, yo te voy a decir yo. Saludo a Báez Duarte. Saludo a Roberto Martínez. Bueno, aquí hay alguien que quiere que lo invite. Vamos a ver quién es. Un besito, mi amor, querido, hermoso. Te mando un pulso. Cuídate. Bendiciones para todo mi cubano. Bendiciones, mi amor, y cuídate. Cualquier cosa tira por internet para acá, que yo meto una campaña mediática. Un beso. Ok, ¿alguien quiere que lo invite? Déjame ver quién es. Dice Valdi Martínez. ¿Quiere que lo invite a la transmisión? Vamos a invitar. Valdi Martínez me dijo que lo llamara. Hola. Hola. Esa es una vez que nos hablamos y tú y nunca nos vamos a entender. Ay, Dios mío. Corazón. Roberto. Corazón. Este es Roberto. Que a ti no te gusta el comunismo, no puedes hacer lo que hace María Elvila. De estar entrevistando a los generales que vienen huyendo de Cuba. Que cometieron asesinatos en Cuba. Este es Roberto. Papi, yo no estoy hablando con Roberto. Ese Roberto, manito para arriba, es un comunista que se mete la vida hablando mierda de nosotros aquí y defendiendo el comunismo mientras los niños cubanos se están muriendo de hambre. No hagas la misma que se hace la vida de estar con amistad con los comunistas. No hagas la misma que se hace la vida, de estar con amistad con los comunistas. No hagas la misma que se hace la vida. ¿Es con ustedes? Díganme, yo no los entiendo. Mi amor. Yo no estoy hablando con... Mi amor. No los entiendo. Mi amor. Yo no estoy hablando con Roberto. Es que estás confundido. Yo no estoy hablando con Roberto. Me colgó. Es que yo no estoy hablando con Roberto. Señores, están... Ay, se me fue. El muchacho colgó. Yo no estoy hablando con Roberto. Es que, caballero, Roberto García Cabreja es otra persona. Roberto García Cabreja no está en la transmisión. No sé por qué dice que yo lo estoy entrevistando. Pero, hablé primero con un muchacho que dio su versión. Después, con quien estoy hablando es con Janio. No con Roberto. Con Janio. Las personas están mal. Vamos a invitarle a este que quiere que lo invite. Se llama Arián. Dios mío, pero... ¡Qué volumen! ¡Qué volumen! ¡Qué voltaje! Hola, Arián. Hola, Arián. Hola, Arián. Hola. Bueno, Arián está tratando de conectarse. Pero no se escucha. No sé si es la intención... No sé si es la conexión, pero Arián no se escucha. Ok. Ay, Dios, que Roberto tiene en todo hasta la punta de los dedos, dice Vane. Dice Jorge Emilio que lo llame. Caballero, tienen que ver quiénes son las personas. Oye, Dios mío, qué locura. Estabas hablando con Roberto, que yo te vi. Niño, qué rico más. La tardizada ya. Oye. La tardizada ya. ¿Qué? Niño, pero... Niño, pero qué volumen. Yo no estaba hablando con Roberto, pero mira. Yo voy a decirle algo. Le voy a decir algo a este muchacho. Que él mismo me cortó. Yo hablo con todo el mundo. Tío, mira, yo estoy muy nice, muy suave. Dime. Le pagaste al Eduán para que me diera a Sindora, que tal cosa. Dile al Eduán, que yo estoy aquí todavía, mira. Le Eduán te va a partir la cara, punto. Le Eduán te va a partir la cara. Le Eduán te va a partir la cara, punto. Te va una mano leña, Le Eduán. Yo le voy a Le Eduán. Yo le voy a Le Eduán. Sí. Yo voy a Le Eduán, que Le Eduán te va a partir la cara. Estás involucrado con Roberto. Estás con los comunistas. Mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Yo con los muchachos jóvenes, así como tú, lo que hago es reírme, hijo de él. Pero yo hablo con quien a mí me da la gana. Yo hablo con quien a mí me da la gana. A mí, mira, es lo único. Te voy a decir. A ver, corazón, mira para acá. Mira para acá, corazón. A mí es lo único que puede cuestionarme. Mira. Ese que está ahí. Es el único que puede cuestionarme. Duérgete, están saludando. A ver si puedo mirar ahora la cámara. No puedo mirar la cámara. Ok. Mi marido es la única persona que puede cuestionarme con quien yo hablo. Y mi marido. No se mete en eso. Mi marido me deja hablar con quien yo quiera, corazón. Yo hablo con quien yo quiera. Mira, yo hablo con la Leoparda. Con Soraya. Hablo con quien a mí me da la gana. Yo soy anticastrista, anticomunista. Estoy en contra 100% del comunismo. Pero yo interactúo con todo el mundo. Yo no soy una dictadora. ¿Qué les pasa? ¿Cómo me van a cuestionar a mí? ¿Cómo? Dice Yadi. Yadi, llámame. Yo creo que Yadi fue el que entró ahorita, ¿no? No sé. Vamos a llamarla allá. Y le colgaste. Él no colgó. ¿Oíste? Yo no le colgué. Él me colgó. Yo no le colgo a nadie, mi hijo. Dice Orestes. Nancy. Ya está. Dale. Dice Orestes. ¿Cómo Orestes llevaste? Ok. Déjame ver quién dijo que lo llamara. Alguien dijo que quería que lo llamara. Alguien dijo que lo llamara. Baldi dijo que lo llamara. Vamos a invitarle a Baldi. Baldi dijo que lo llamara. Nancy. Usted tiene que... Papi. Déjame hablar. A ver, primero. ¿Quién colgó? ¿Tú te colgaste o yo te colgé? Yo escúchame. Mira, tú tienes toda la razón en lo que tú estabas diciendo. Tú no estabas hablando de Roberto. Espérate. Déjame alejarme porque el niño estaba jugando. Dime. A todo el mundo. Pero me parece que es insultante que Jani esté hablando de Roberto. Y que tú estés preguntando por dónde se va y hablando de Roberto. Cuando Roberto es un chico. Es el comunista más asqueroso que tenemos en este país. ¿Entiendes? Roberto es el ser más asqueroso y desagradable. Sale todos los días en el internet enseñando sus teléfonos a sus hijos. Enseñándoles lo que es la riqueza, el capitalismo a sus hijos. Los juguetes que tienen sus hijos. Las cosas que tienen sus hijos. Cuando los niños de los otros hacen más de 50 años que no tienen un juguete. ¿Entiendes? Y que hay niños en Cuba que no se pueden tomar un vaso de leche en la mañana. Ni comerse un bistec en la noche. Con las curiosidades que están aquí en este país. Hijo, yo estoy de acuerdo contigo. No se pongan en el carro para que lo pongan y lo deporten. ¿Entiendes? Y me parece, yo respeto a Jani, pero me parece asqueroso que estén tocando el tema de Roberto cuando se está hablando de ayudar a Cuba. Porque el Roberto es el hijo de su pariente más cercana, más malo que hay en este país. ¿Entiendes? Desagradable. Es un muerto de hambre desagradable. Porque yo, con una gama de un solo gama, de uno de mis carros, con una gama, bajo todas las propiedades de Roberto. Para que esté especulando tanto. Y hablando de eso. Si es socialista y comunista, mejor que se vaya para su país. Que se vaya para su país. Que allí es donde se demuestra quien es comunista de verdad. No en este. Desde aquí es muy fácil decir que es comunista. Pero allí, donde la gente no tiene que comer, donde la gente no tiene donde dormir, donde la gente no tiene interés hoy en día, donde los niños no tienen derechos, de allí es difícil decir que es comunista. Pero un comunista que viene aquí a vivir bien, y ha aprobado el comunismo, no merece ser comentado por la boca de un verdadero anticomunista. Ese es mi pensamiento. Mi amor, yo te entiendo. Ese es mi pensamiento. Yo te entiendo. Yo me ofendí que ustedes mencionen a Roberto cuando estén hablando de Cuba. Es una falta de respeto para nosotros los que estamos en este país. Es una falta de respeto. Hablar de Roberto, manito para arriba, es como hablar de cuando tú estás comiendo, cuando se habla de mierda. Estás hablando de mierda en una mesa. Es la misma cosa. Este nombre no debe ser mencionado por ninguna persona que se respete. Papi, ve caminando, ya yo voy. Ven acá, mira, yo te voy a hacer una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta. Tú tienes tus ideas que son similares a las mías. Yo odio el comunismo, yo lo sufrí. Yo vengo hija de un preso político. No sé tú cómo llegaste aquí, pero eso ya es un preso político. Yo sufrí. Mira, 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 de esta manera, porque ahí en las redes hay un tontón que hagan povería. Mira, de esta manera, mira. De esta manera, ¿qué dice aquí? Aquí chiquitito lo dice. Asilado. Asilio. ¿Lo ves? Asilio. Sí. Yo soy un asilado político. Yo no soy un parcero, ni soy tan poco un tipo que cruce la frontera y él. Yo soy un asilado político por condición. Mira, déjame hablarle a mí. Mira, yo pienso que los que vinieron en Balsa merecen todo nuestro respeto. Yo pienso que los que tienen muchísimo valor, yo pienso que los que vinieron por frontera merecen todo nuestro valor, todo nuestro respeto. Yo pienso que las que salieron incluso casadas con un turista merecen nuestro respeto para mí. Respeto. Todos. Roberto, manito para arriba no merece. Pero, mi amor, déjame terminar de explicarte mi criterio. Déjame terminar de explicarte mi criterio. Yo soy hija de un preso político. Mi padre estuvo preso en la UMA. ¿Tú sabes lo que es la UMA? Campo de concentración. Después de ahí, mi padre estuvo preso muchas veces que yo nunca he... O sea, yo le he dicho, pero nunca he llegado a dar muchos detalles de las veces que mi padre estuvo preso porque él sí, él sí peleó en contra del comunismo y tuvo que soportar cómo a mí me adoctrinaban. Mi padre tuvo que soportar con tremendo dolor ver cómo yo era adoctrinada, ¿no? Para protegerme. Hasta que yo misma me di cuenta y, bueno, cambié de opinión. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Si mañana se cae el comunismo, ¿qué harías tú con personas como Roberto García Cabreja? ¿Lo vas a fusilar? ¿Vas a ser un criminal tú también? ¿Vas a hacer lo mismo que hizo Fidel con todo el que estaba en contra? ¿Sabes qué? Yo no. Yo no soy amigo Roberto García Cabreja. Déjame terminar, déjame terminar rapidito, déjame terminar rapidito. Yo no estoy a favor de Roberto García Cabreja. De ninguna forma ni pienso como él. Pero mi pregunta es, si tú pudieras voltear ahora y pudiéramos tener una Cuba libre, ¿qué harías con él? ¿Lo vas a fusilar? Yo no lo voy a fusilar. Porque si no tiene las manos llenas de sangre, no lo fusilaría. ¿Por qué? Porque yo no soy un Fidel Castro, yo no soy un Che. Yo no sería una asesina como ellos. ¿Me entiendes mi punto, corazón? ¿Te voy a contestar? A ver, dime tú. Mira, el mío es el siguiente. El mío que parece que es el consorcio. Yo te pregunto a ti. Si tu padre estuvo preso político, ¿tú meterías en tu casa a vivir a un comunista? Te vaya en contra de las ideas. ¿Quieres que te diga la verdad? ¿Quieres que te diga algo con estas 33 personas? Yo tengo hermanos que son comunistas. Está bien. Y los amo. Son tu familia. ¿Qué quieres que haga? Son tu sangre. ¿Quieres que? Son mi sangre y los amo. Yo tengo familia, que yo llego a Cuba, familia mía. Y me han dicho, mi hermana, yo amo a Fidel, yo amo a la revolución. Y a mí me indigna, me indigna que me digan eso. Pero así piensan ellos. Es otra cosa. Así piensan ellos. Están en Cuba. Viven en Cuba. Roberto Marito Parrilla. Y viven en... Y hay millones de personas, escúchame, Nancy. Aquí hay miles de personas que se les murieron los hijos por cuesta del comunismo. Que se les murió el padre por cuesta del comunismo. Que se les murió cuando se dejaron. Y entonces, Nancy, Roberto no respeta aquí en la casa de los exiliados. En este país, la casa de los exiliados. No respeta a los exiliados. No respeta a los familiares. No respeta a las lágrimas caídas por la familia. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que mencionar a Roberto Marito Parrilla? Esa persona... Papi. Porque estás demostrándole, tú, Ojane, al mencionarle. Que es una persona en las redes mencionando a Roberto Marito Parrilla. Señores, estamos igual que María Espira. Que tantos generales que dieron órdenes de hundir el 13 de marzo. De matar niños. Y cuando vienen para acá corriendo, los reciben con dinero. Y los invitan a los programas que nos suponen ellos. Señores, basta de hipocresía. Que bueno, nos hemos vuelto una discóndita. Somos las hienas. Las hienas que hicieron los nazis. Y los nazis le tiraban carne y las alimentaban. Nosotros, los cubanos, somos unas hienas alimentadas por el turismo. De la misma... Yo me voy a buscar problemas con mi marido porque... A ver, déjame ver si puedo acercarme para acá. Mira, yo te entiendo, mi amor. Yo te entiendo. Y estoy de acuerdo contigo en algunas cosas, pero imagínate tú. Mira, me busca el tremendo problema porque ya mi esposo y el niño fueron a comer. Mami, si quieres después... Disfruto de las vacaciones, disculpa. Después, no, tranquilo. No, no, tranquilo. Disfruto de las vacaciones, yo sé que no hay estas vacaciones. Pásala bien. Sí, y no quiero problemas que ya mi esposo y el niño fueron a comer. Besitos. Gracias a todos los que se conectaron. Yo veo todos los mensajes y trato de leerlos, pero me tengo que ir porque no quiero divorciarme. Y nada, los debates son buenos. Son buenos, pero tenemos que ser tolerantes. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Bye. Gracias. Bye. Bye. Bye.